porque las cucarachas sienten asco de estas gentusas. Y mi gente, hablando del asco que sienten las cucarachas por estos delincuentes, les prometí ayer que íbamos a hablar hoy sobre el video que se filtró precisamente en el día de ayer sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Bien, mi gente, les propongo comenzar por algo. Yo les voy a poner unos pequeños fragmentos de algo que ha dicho esa garrapatica que responde al nombre de Omarita Ruiz Urquiola. Ustedes han visto que con esto de Alcántara, ella y el hermano han encontrado un filón para tratar de hacer dinero a costa del botellano. Pero escuchémosla, mi gente, para yo demostrar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Por favor, Albert Estudio, ponme el primer fragmento. Ahora es un momento súper difícil. Es un momento de desinfle. Ellos dieron un golpe duro. Hay que reconocerlo porque están desesperados, porque ellos saben que el fin está. Lo vieron, mi gente. Claro, esto fue antes de salir ayer el video de Alcántara. Dice ella que es un momento súper difícil para nosotros, o sea, para los cubanos de bien. Pero fíjese que ella misma se contradice. Dice que no hay duda de que es un golpe duro, que ellos lo reconocen. Pero fíjese, vuelve a decir, después de reconocer que es un golpe duro, que aquí en Cuba estamos desesperados porque estamos llegando al fin. Oiga, ¿quién la entiende? De verdad que para atrás y para adelante, mi gente, qué manera de manipular el discurso. Pero escuchemos lo otro, por favor. Con Luis Manuel ellos no pueden. Y de eso quiero hablarle. O sea, lo primero, o sea, a pesar de que estemos desanimados del momento en el que estamos, es un momento lógico de estar desanimados. Lo vieron, mi gente. Oh, qué guapería. Dice ella que con el botellano Alcántara no pueden. Y vuelve a reconocer, aunque no pueden, con el botellano Alcántara, que están desanimados. Y que es lógico que allá estén desanimados con el momento que están viviendo. O sea, relacionenlo con el fragmento anterior, donde reconoce que hay una victoria del lado de acá. Y ahora también reconoce que del lado de allá están muy desanimados. Oh, Omarita, cuánto lo siento. Pero escuchen a contradecirse otra vez. No estamos en una posición fácil, pero estamos en una posición, aunque no lo parezca, estamos en una posición de ventaja sobre ellos. Nosotros vamos adelante, ellos van hacia atrás. Así es como se mide si estuviéramos en una operación militar. Nosotros vamos avanzando y ellos van retrocediendo. Vamos a mirarlo como si fuéramos estrategias militares. Lo vieron, ¿verdad? Vuelve a decir que están en una posición de ventaja. Que ellos van adelante. Que ellos miden eso como una operación militar. Caballero, allí había periodistas. No hubo nadie que le preguntara a esa mujer o que se parara y se fuera y le dijera Oye, vete a burlar de otro. Es una burla a mi gente. Pero mírenla como se desmienta otra vez. ¿Qué es esto? Sí, ¿qué es esto? Eso le digo yo a los que estaban allí. Pónselo a ver el estudio. En este minuto hay que cerrar fila. Cerrar fila incluso contra la gente que tiene criterios que me parecen absolutamente absurdos y hay que desoírlos. Sí, usted lo escuchó bien. Ella dice que hay que cerrar fila contra la gente que tiene criterios para ella al surdo y llama a desoír a los que tienen esos criterios. Entonces, ¿en qué queda ella? Parece que lo único que es cierto es que están desanimados, que reconocen la derrota y que para colmo la gente allá ya no cree en la historia de ellos. Mi gente, todos interpretamos eso, ¿verdad? Pero escuchen esto, mi gente. Para entrar en lo del video, pónselo a Ale Estudio. El único en tantos años que de verdad le ha sabido parar los pies a la dictadura, de verdad, y congregar a su alrededor todas estas energías, se llama Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel es mi familia. Luis Manuel es mi hermano. O sea, yo sé el carácter de Luis Manuel. Y yo sé que ahora mismo no lo han podido volver a sacarlo a pasear por el parqueo del Calixto García porque Luis Manuel no lo ha permitido. Yo sé perfectamente los niveles de intransigencia de Luis Manuel y hasta dónde él cede, o aparentemente cede, y hasta dónde no. Luis Manuel es un hombre de principio y es un hombre que por encima de todo está resuelto. Sí, usted lo escuchó bien. Ella dice que el botellano es el único que le ha sabido parar los pies a nuestro gobierno. Oye, no, si se ve. Oye, se ve, muchacha. Ustedes vieron como dice que él es su familia, su hermano, que ella conoce bien su carácter y que por eso no lo han podido volver a sacar paseando en el parqueo del Calixto, que ella sabe los niveles de intransigencia de Otero Alcántara. Bien, mi gente, hagamos algo. Todos sabemos que eso es mentira. Pero dejemos, mi gente, que sea el propio Otero Alcántara quien la desmienta. Pónselo, Albert Estudio. Oye, ¿cómo tú andas? Algo bien. ¿Todo bien? Concho, ¿cuánto me alegro? ¿Todo esta? ¿Un poco poco? No. ¿Un poco poco? No, 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 no. Por nada. ¿Todo esta? Aliméntate. ¿Está mucho? Sí. Vamos a buscar el trabajo. Para mi vida alimentaria. No, no, no. Para que así sea. De verdad. ¿Cómo? ¿Te lo perdias? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Aquí no me voy a... ¿Te me das mal? ¿Eh? ¿Me das mal? No, pero lo digas más. Ok. ¿Qué da así? ¿Cuál es? ¿No? No. ¿Me voy a ver más? ¿Tiene que estar enteando? Ya, está bien. ¿Un plico? lo vieron mi gente todos ellos llevan días repitiendo las mismas frases que ella dijo recuerden que a todos le dan las mismas órdenes que todos tienen que decir el mismo discurso bien mi gente llevan días diciendo que Otero Alcántara seguía en huelga de hambre que si estaba muy grave etcétera, etcétera, etcétera ustedes lo acaban de escuchar decir que la gente en la calle piensa que él está en huelga de hambre mientras él se está comiendo una buena bandeja en el hospital ¡Ah! pero que salieron diciendo ayer después del video y hoy en redes sociales los enemigos del pueblo cubano que se ve mal que está delgado que está supuestamente desorientado no mi gente para nada yo les voy a poner ahora el análisis que hice al respecto yo, el guerrero esto no es una posición oficial es mi opinión la mía del guerrero hagamos algo escuchemos esta frase que guardé de Omara Ruiz Urquiola sí, de ese mismo video pónselo Ale Estudio él es un hombre sano que un día se da un trago con los socios pero nunca lo van a ver borracho de caerse eso es muy difícil eventualmente puede ser en una fiesta lo vieron mi gente creo que es importante referirnos a ello ella dice que Otero Alcántara es un hombre sano que un día se da un trago con los socios pero que usted nunca lo va a ver caerse borracho mi gente si ella sabe que eso es mentira entonces ¿por qué lo dice? ¿qué tiene que ver lo que ella está hablando con las borracheras y la adicción a las drogas de Otero Alcántara y el resto de sus amigotes de la pandillita de San Isidro recordamos ponme, ponme, ponme ahí Ale Estudio por favor a Mamapelli Ramos y Mickey Pacificancia otra vez reconociendo cuánta droga ellos consumen contigo drogadas juntos para imaginar cosas a ver si imaginamos el futuro ya imaginamos ya la talla la manera de tumbar esta p*** pero eso necesitamos hacerlo drogados esas mezclas son parte cara esas mezclas no está viendo que esas mezclas te meten contra la pared tú estás loco yo tuve que dejar todo eso mi hermano esas mezclas te fuminan no necesito quedarle suave pero bueno cuando tú quieras en estos días me voy mañana o pasados nos tiramos un si, si usted lo vio mi gente usted lo vio caramba por qué hablar en una supuesta conferencia de prensa de tomadera de Alcántara y de supuestamente estar sano ya eso me llamó la atención ayer salió el audio donde se reconoce que todos ellos consumen droga a algo que hace tiempo ya les habíamos demostrado hay videos de sobra directas de sobra donde Otero Alcántara reconoce su adicción por las bebidas alcohólicas sobran mi gente pero quien es el tercero que habla en ese audio si el que le dice a Miki pacificancia cuando quieras en estos días le damos duro otra vez de nuevo demostrando su adicción total al consumo de drogas duras es o no es Luis Manuel Otero Alcántara entonces mi gente son o no son todos unos drogadictos es o no es el botellano Alcántara el drogadicto principal el que más le da oiga pruebas de sobra que les dije entonces de que viene todo esto les voy a decir cual es mi apreciación ellos saben bien la adicción a las drogas y el alcohol de Otero Alcántara recordemos todos el profundo estado depresivo en que él estaba por miedo a tener que enfrentar un tribunal en Cuba por los múltiples delitos que él y los de su pandillita han cometido bueno en el caso de ellos el delito de mercenarismo está más que probado y sabemos la larga condena que lleva una persona que consume drogas y alcohol permanentemente cuando cae en un estado así la consume más quiere decir que esta gente están dando indicios de que cuando Otero Alcántara fue trasladado al hospital necesitaba con urgencia atención psiquiátrica y una desintoxicación inmediata y todos sabemos que cuando ese proceso ocurre cuando comienza la abstinencia hay una rebaja en el peso corporal e incluso la persona como que se relaja como que los sentidos vuelven a su lugar y perfectamente ese puede ser el cambio que apreciamos en Otero Alcántara y no sé mi gente porque yo a él no lo conozco personalmente pero quien quita que este que estamos viendo hoy en el video si ese mismo que niega totalmente estar en huelga de hambre que reconoce estar comiendo quien quita que ese que vemos ahí sea el verdadero Alcántara por cierto atiendan bien garrapatas les presento al verdadero Luis Manuel Otero Alcántara sobrio y en proceso de desintoxicación oigan garrapatas como ustedes nunca lo habían visto si